Música Quizá por mañana sea tarde ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo Música ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale Y preguntaré ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo Música Arreglate mujer Sé de aceptar Llévate el paraguas por si llueve Él te estará esperando Para amarte Para amarte Y yo estaré celoso De perderte Y abrícate Y abrícate Y abrícate Y abrícate Te sienta bien Ese vestido gris Sonríele Que no sospeche Que has llorado Que vayan preparando Que vayan preparando El equipaje Y perdóname Y abrícate Si te hago otra Otra pregunta Ay ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Y preguntaré Y preguntaré ¿Por qué he robado Un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo Que rico Que lindo Máster 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 �